Después de cinco años sin escribir ficción, el escritor y actual convencional constituyente Jorge Baradit nos trae una nueva novela. Esta se titula La Virgen de la Patagonia, lo trae la editorial Penguin Random House en su sello Suma de Letras. La historia se desarrolla en la Patagonia, en un pueblo llamado Río Rojo. En esta localidad aparece una virgen que puede hablar con los muertos. Mientras se desarrolla esto, lo de la trama de la Virgen, hay dos historias que también nos presentan en paralelo la novela. Una de ellas es la historia de una joven de 18 años que regresa a Río Rojo y que con el pasar del tiempo decide esclarecer la desaparición de sus padres. Y otra es que en Río Rojo se comienza a perder el rastro de ciertos habitantes. Y el paraguas que envuelve estas historias que les comenté es 1978, año en que la dictadura de Augusto Pinochet estaba activa y había un temor en una invasión extranjera hacia nuestro país, específicamente de los argentinos. Y en este sentido, en Villa Río Rojo hay una preocupación de los militares con que hayan espías, tanto chilenos como del país vecino. Lo que me pasó con este libro es que la acción comienza desde la página 33 y desde ahí que no para. Es un constante ir y venir de sensaciones y sentimientos. Este es un libro que tiene 329 páginas y hasta la última vas a sentir tensión. De hecho, es tan fuerte el relato que con el penúltimo capítulo lloré y eso que yo no soy de llorar con estos libros. Bueno, hasta ahora. Siento que el autor llevó todo lo que ocurría en aquel año a lo largo y ancho de Chile a Villa Río Rojo. Policía y autoridades corruptas, desapariciones forzadas de personas, asesinatos, miedos, supersticiones, etc. Este libro está cargado de anticomunismo, xenofobia, homofobia, diálogos fuertes, que en su conjunto se concentran mayoritariamente en uno de sus personajes. El que representa a un pinochetista acérrimo y es el que está a cargo de la seguridad del pueblo. ¿Qué podría salir mal con este tipo de personas así? Baradit incorpora en esta historia otros mundos que él ha creado en otros libros, como por ejemplo la Policía del Karma, quienes son los encargados de detener a las personas que han cometido crímenes en otras vidas. Policía del Karma es una novela gráfica que realizó Jorge Baradit junto a Martín Cáceres el año 2011 y que en esta novela, en La Virgen de la Patagonia, incorpora parte de ese argumento. Sinceramente esto sentí que estaba de más o que se podría quizás haber abordado de otra forma, porque en la parte del libro donde se señala a la Policía del Karma también recordé otro de sus libros titulado La Guerra Interior. Estos libros son un tanto viscerales que no esperaba encontrar en esta nueva novela. De hecho también incorpora parte del argumento del libro Yuskuma, publicado en el 2014. Pero claramente esa es una apreciación personal y el libro La Virgen de la Patagonia está entretenido y tiene un argumento muy interesante que no te soltará. Esa fue la reseña en esta oportunidad, espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho y de activar la campanita de alertas para que cada vez que sea un video te llegue un mensaje de aviso. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!